No se puede hablar de la conquista del Imperio Azteca Mexica sin hablar de los Tlaxaltecas, ni de la conquista del Norteamérica, ni de la América Central, América del Sur o Filipinas, ya que en todas estas empresas el papel de los Tlaxaltecas fue fundamental. El personaje de la imagen es Manxís Kachín, quien fuera Tlaolani de Ocotelulco y uno de los cuatro señores que integró el gobierno de la República de Tlaxcala. Su hija, bautizada como Luisa, se casaría con el conquistador Juan Velázquez de León, o sea, españoles. Ambos fallecerían ahogados durante la noche triste. Manxís Kachín fue un gran amigo y aliado de Renan Cortés. Falleció de viruela durante el sitio de Tenochtitlán. Cortés y sus capitanes llevaron luto en su honor y aseguraron el ascenso al trono de su hijo Manxís Kachín. En la actualidad, prácticamente solo se rinde homenaje al pueblo Tlaxalcala en el propio Estado mexicano que lleva su nombre. Fuera de ahí, puede decirse que ha caído en un profundo ostracismo, especialmente dentro de la nación mexicana, a quienes muchos consideran un pueblo traidor y facilitador de la conquista española. Es triste ver cómo existe infinidad de información acerca del pueblo mexica y apenas se puede encontrar información relevante sobre el pueblo Tlaxalteca, sobre su cultura, logros y personajes destacados. En mi opinión, creo que el mundo hispano está en deuda con los Tlaxaltecas y se le debería tener en más alta estima y consideración.